No sé cómo comenzar, no quisiera ser firmado Pero no voy a ser yo, quien te haga ver tu error Él no quiere recordar que te quiso ver tu atrás Él no quiere recordar que te quiso ver tu error ¡Ajúdame por favor! ¡Ajúdame! Más cosas y ser definidas Todo el mundo en confuso Él no frate siempre Silencio, ilusión Vamos a ser evidente Todo fluido y confusión Toda de siempre En silencio, ilusión Todo amor